La red de guardianes de semillas somos un colectivo informal de alrededor de 110 familias que estamos en la mayor parte del territorio ecuatoriano, sobre todo en el sector rural. El proteger estas semillas nos llevó directamente a trabajar con la cultura, porque la gente está perdiendo ya la cultura que está alrededor de la semilla. Para nosotros una semilla es información, pero esa información es 50% genética y está dentro del grano de la semilla en sí, y el otro 50% es cultural. Y decimos que sin ese 50% cultural la semilla no tiene valor. Pues un pueblo sin historia es un pueblo vulnerable, es un pueblo fácil de controlar también. Entonces todo el sistema agroalimentario que vivimos hoy tende a eso, a simplificar, y para controlar también nuestras formas de vida. Digamos que cada plantita te puede traer a su bienestar, a su buen vivir, digamos tres oportunidades. Medicina, la puerta de la casa para la fiebre, comida y un ingreso que puede vender. Entonces si yo tengo solo una planta, yo tengo tres oportunidades. Si tengo 10 plantas, yo tengo 30 oportunidades. Entonces cuanto más nos limitamos de estas oportunidades, menos soberanos, menos resilientes somos. Cuando nosotros pusimos una calabaza, un zapallo, en la primera canasta orgánica que vendimos en Quito y hace más de 15 años, hubo gente que protestó, que nos escribió emails de decir, manden cosas normales como tomate y lechuga, ¿qué diablos hago con esta cosa? La gente en la ciudad ya no tiene ni idea de qué hacer con estos productos. Y ahí es donde entran los casineros. Que no están en el mercado. Y por no estar en el mercado, la gente no conoce. Y la gente no conoce, la gente no compra. Entonces no compra, no hay esa ley de oferta y demanda. Entonces nadie produce también. Y estas plantas van cayendo en ese olvido. Creo que en las redes hemos adoptado ya una postura un poco más relajada, zen, de saber que no podemos abarcarlo todo. Lo único que podemos hacer es nuestro mejor esfuerzo, pero cada día se pierden semillas. Rescatar el valor de estas plantas nativas e introducidas, y parte de este patrimonio agroalimentario mundial, que es mío, que es tuyo, que es de todos y que tenemos que cuidar juntos, ¿no? Rescatar el valor de estas plantas nativas.